Información en vivo desde la provincia de Trujillo. Nuevo atentado extorsivo se suscitó en la calle Asencio Salas de la urbanización El Bosque, destrozando los cristales del centro de salud materno infantil. En los instantes del atentado venían atendiendo a un recién nacido que fue puesto a buen recaudo por el personal de salud. La explosión también afectó viviendas colindantes y la parroquia de la zona. Según fuentes policiales, las víctimas del atentado se dedicarían al transporte de mineral y las cámaras de seguridad registraron el ataque propinado por dos sujetos a bordo de una moto lineal. Este hecho ha causado gran conmoción en la población por la magnitud del ataque y se encuentran sin presencia policial o personal de serenazgo pese a este atentado. Informo para ustedes Roxana Gamboa a través de los 103.3 de la FM. Gracias. Gracias.